No hay victoria, porque sin lucha, no hay victoria, y la pelea es, y ahí en Colombia también la pelea es, peleando, la pelea es, peleando, un pueblo unido, jamás será vencido, y un pueblo unido, jamás será vencido, y un pueblo unido, jamás será vencido, abajo el gobierno narco paramilitar de Iván Duque, abajo el gobierno narco paramilitar de Iván Duque.